¿Es porque sí el bigote, las gafas y el traje? Tú en tu día a día no irás a un traje. ¿O sí? Confirmamos. ¿Confirmamos de que sí? Habla un poco de eso. Para mí el traje y la córbata es ser un servidor de la audiencia. A veces estamos en los hoteles dando formaciones y en el desayuno llega una, se me acerca y me dice Oye, perdona, ¿los huevos dónde están? Tengo trajecilia. Trajecilia. ¿Tiene nombre? Me lo he inventado. Me lo he inventado, la trajecilia. Cuando tenía 18 años, recuerdo estar en la universidad y era tan tímido que no era capaz de hablar prácticamente con nadie. ¿Qué hacía? Oye, buscaba eventos de emprendimiento por las tardes y iba solo. Mi objetivo, llevarme un número de teléfono. ¿Has formado alguna vez a un político? Uno, y ese fue el motivo por el cual dejé de formar a políticos. No somos conscientes de la cantidad de cosas feas que hay en la retaguardia y que se tapan con la palabra. El chocas. Me parece un gestor de la polémica y del drama excepcional y valdría para asesor del gobierno. ¿Cuál es el error más común de hablar en público? Damos por hecho que el público va a querer escucharnos a nosotros porque sí. Y no es así. Es querer entender que el resto te va a escuchar por lo que sea y no hacer el esfuerzo de milimetrar la conversación para el público. Por ejemplo, Hitler. ¿Cómo consigue convencer a tanta gente de hacer algo tan negativo? Lo que voy a decir es académico. No es lo que pienso. ¿Y por qué es malo? ¿Y para quién es malo? La oratoria ha hecho más daño que las balas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tengo un Plan. Prepararos porque se vienen unas grandes entrevistas que hemos programado para las próximas semanas. Estamos súper agradecidos, tanto Juan como yo, por el apoyo que estamos recibiendo en todas las redes sociales. En Instagram estamos a punto de llegar a los 80.000 seguidores. En TikTok los hemos superado ya los 100.000. Y bueno, generalmente los números no me importan. Lo que importa es el feedback. Y estáis apoyando muchísimo. Y os gustan mucho las conversaciones. Y eso es un poco lo que apostamos por priorizar esa calidad. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar con Fer Miralles. Que, de hecho, os tengo que contar una historia. Y es, ese podcast surgió por una formación que yo compré suya de un curso avanzado de oratoria en el cual la tenía ese día y le dije, oye Fer, me pareces un perfil súper interesante. ¿Por qué no grabamos un podcast aprovechando que vamos a estar juntos? Le pareció una buena idea y esa es la conversación que vais a ver a continuación. Así que bueno, vas a ver cómo el tío es un auténtico crack. Quiero que os fijéis además, aprovecho que lo digo aquí con la antelación, quiero que os fijéis cómo habla. No hice ninguna muletilla en todo el podcast, cómo se expresa, cómo juega con la taza de café. Yo estaba embobado cuando lo estaba haciendo porque se nota que es muy bueno en lo suyo y el curso, yo lo hice, podéis ver clips por aquí. Una sentadilla, tengas idea de... Saludos, probablemente. Cosas que tengo que hacer en ridículo, como hacer improvisación, me estaban distrayendo para mejorar un poco mi oratoria y mi comunicación. Ya sabéis que hablo un poco rápido y hay cosas que tengo que mejorar. Pero bueno, la cosa es que soy un gran formador, aprendes mucho y me ha dicho que para la gente de la comunidad tengo un plan. Si queréis mejorar vuestra comunicación para que no os haga falta ir presencialmente a ningún lado y podáis aprender ya online, que sepáis que él tiene un club de oratoria que está bastante bien, yo lo he visto por dentro y es una maravilla. Nos ha dejado la oportunidad para que podáis entrar al club de oratoria con un plan anual, que son 250 euros, pero que os regala dos meses. Es decir, si entras con el link que tienes abajo en la descripción, por 250 euros tienes una formación online espectacular acerca de oratoria, es una membresía, hay una comunidad súper buena, vas a tener feedback, mejoras constantes y conozco a Fer y es un tío que se curra mucho todo lo que hace. Así que si queréis aprovechar la oportunidad, no sé cuánto tiempo va a estar, de tener esos dos meses gratis dentro del club de oratoria y saber comunicar, aprovecha y únete abajo en el primer link de la descripción. Dicho esto, espero que te encante la conversación y como siempre, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Buenas Fer. Muy buenas. Bienvenido al podcast. Estamos aquí con muchas ganas de hacer esta entrevista. Muchísimas. Hay que decirle que cualquier cosa que podemos mejorar hablando, que son todas, nos cortas y nos dices, oye tío, estabas diciendo muchísimas muletillas, tú no te cortas. Vale, empezamos con el E de Sergio. Vale. Se ha arrancado con buenas E. Madre mía. No, pero mañana te engancho y verás. Eso es. Mañana te toca. Fer, experto en oratoria, ahora hablaremos de toda tu trayectoria, pero me gustaría empezar con esta pregunta que mucha gente se ha sentido identificado contigo y es, ¿cómo venciste el miedo a hablar en público? No hubo miedo nunca a hablar en público. Es verdad que tengo una cierta historia del antihéroe y muchas veces cuando hablo con otros formadores me dicen, pero hombre, Fernando, ¿cómo puedes vender tú un servicio, una formación sin contar tú que antes estabas hundido y que estás justo en los míos bordes? Yo digo, ya, pero no es siempre así. Es decir, siempre he sido un tipo muy tímido, con nueve años prefería irme a hablar con los amigos de mis padres en lugar de jugar al fútbol con compañeros. Vale. Eso ya me desarrolla una mente más adulta, muy adulta comparado con la media y sucede que me encanta comunicar, lo adoro, me fascina. Y la primera vez que tengo ocasión de hablar en público no es que me dé miedo, es que me da esa adrenalina que otros niños sienten en las montañas rusas, pero si a mí me subes a una montaña rusa me destrozas la vida, me hundo. Esa adrenalina me supera. Pongo a temblar, a llorar, es horrible. Entonces de pequeño sustituí esa adrenalina que todo el mundo buscaba en la montaña rusa por la oratoria, por el salir a hablar. Todavía no lo sabía, no sabía que esto iba a ser una pasión. Pero buscaba cualquier ocasión para ponerme delante de gente a hablar, compartir, y había esos nervios, pero no eran miedo. Me apasionaban, me volvían locos. Entonces no hay un miedo. Ahora, de mi perspectiva, lo que hay son formas de corregirlo. Por ejemplo, la primera es cantidad de veces que te expones. No hay otra. Cuanto más te enfrentas a algo, más lo superas y más habilidades tienes luego para situarte ante otro tipo de escenarios. La segunda, entender los dos tipos principales de miedos. El primero, el miedo a no conocer bien el temario del que vas a hablar, cosa que te dicen, Sergio, mañana tienes que hablar sobre la sepia del Cantábrico. Yo no te conozco mucho, pero creo que doctor en sepias del Cantábrico no eres. Entonces, cuando tú sales a comunicar sobre la sepia del Cantábrico, Sergio, la mayoría del esfuerzo que va a tener es cómo narices aprendo yo o qué digo de la sepia. No es la sepia de Google y Wikipedia o el chat GP3 y ta, 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 ta. Buscando. Y llega el día y seguro que se encuentra un catedrático en sepias del Cantábrico. Y ahí te pones a temblar. Pero es por ese miedo a la falta del conocimiento. Y luego está el segundo tipo de miedo, que es el miedo a la falta de horas en el escenario. Lo estamos grabando justo en una de las clases que he tenido aquí en Madrid. Y esto es lo que les digo a mis alumnos. Falta pisar las tablas, falta pisar el parquet, el estar aquí delante del resto. Porque también tener horas en el escenario te hace tener esa preparación. Es otro tipo de habilidad y son los dos miedos principales que existen. Entonces, cantidad de veces que sales a hablar porque trabajas el miedo tipo 2 y luego cuanto más te prepares el tema suples el miedo tipo 1. Pero no hay otra. Me gusta. No, hay otra. Y esta es además con evidencia científica. Utilizar gafas de realidad virtual que sirven para el miedo tipo 2 donde no a veces tenemos siempre situaciones de escenario pero con unas gafas de realidad virtual como las Oculus puedes crear un escenario y practicar. Entonces ves a personas y no es lo mismo. Entreno con directivos en la oficina con este sistema y entonces les pongo las gafas y ellos ven un escenario un auditorio y es verdad que no es lo mismo. Oye, pero hay cierta adrenalina. Y además comprobado desde 1998 tenemos evidencia con estudios que hizo Boeing del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que hacía esto con sus militares. Y es lo único que desde entonces tiene evidencia de que rebaja los nervios. Ostras. ¿Es una habilidad tú crees con la que se nace o que se puede llegar a hacer? De todo. Es como el fútbol. Al final es una habilidad. Hay gente que nace con cierto talento que son los Messis de la oratoria que barbaridad como comunican. Y luego están los Ronaldos que tienen cierto talento pero luego han hecho una cantidad inmensa de trabajos y ética, disciplina excepcional. No soy muy futbolero pero de algún modo ve a Messi más natural y a Ronaldo más trabajado. tendrás a gente muy buena de forma natural con poca técnica tendrás a gente muy técnica con poca naturalidad porque lo intentan pero en el fondo les falta esa parte natural pero mucho mejor que ser antinatural y antitécnica y luego estamos los que oye por suerte hemos tenido ciertas habilidades cierto carisma por lo que sea te digo desde pequeño hablando pero además lo hemos metido una cantidad de horas que no tiene sentido. ¿Cómo era el Fernando de 15, 14, 16 años? ¿Era un Fernando extrovertido? ¿introvertido? ¿Cómo era? ¿Cómo eran sus planes de ocio por ejemplo? Como el que es ahora libros soy un tipo muy introvertido la gente le choca vale dice no habla en escenario está en ningún problema soy súper introvertido si tú me ves fuera de contexto por ejemplo estoy cansado o estoy enfermo y no tengo la mentalidad de que alguien me puede parar por la calle a decirme algo y me para ¡Bum! se me pone la cara roja como una bombilla es espectacular si me pillas y puedo hablar contigo no me voy a quedar sin palabras ahora lo estoy pasando mal soy muy tímido y es algo que la gente no entiende creo que curioso además muy curioso y crees que en parte tu pasión a exponerte delante de un escenario viene de esa timidez es decir viene de que es un entorno en el que tú te sientes que eres esa persona de extrovertida capaz de tener ese carisma esa convicción es probable que tenga cierto puente o por qué crees que te viene esa pasión tan fuerte a hablar en público no viene porque me hago adicto al salir a hablar y a disfrutar de ver a la gente reír de ver a la gente conectar de disfrutar de aprender sobre todo ya me habéis conocido más en la comida pero soy docente de vocación moriré dando clase aunque sea una por entretenerme o sea a través de online no lo sé cómo será pero daré una clase moriré dando clase entonces siempre he tratado de compartir y enseñar a los demás pero soy introvertido y no os habríais dado cuenta hasta que os lo he dicho por la cantidad de horas de trabajo que tiene eso cuando tenía 18 años recuerdo estar en la universidad 19 entre ella en la escuela de empresarios y era tan tímido que no era capaz de hablar prácticamente con nadie típico una conversación pero nada de lo que soy ahora ¿qué hacía? oye buscaba eventos de emprendimiento por las tardes me iba solo mi objetivo llevarme un número de teléfono como fuera porque sabías que era algo que te faltaba que si me faltaba esa calle de hablar con desconocidos terrible vale recuerdo perfectamente ir con la moto y decir no me vuelvo a casa pero ¿qué estoy haciendo? esto que sentido tiene hoy tiene sentido hoy le aplaudo al Fernando de hace tantos años por haberse atrevido a continuar pero ni de broma y además recuerdo ir a eventos de profesores que me veían ¿qué haces tú aquí? aprovechar conocerte un poco más en tu entorno aprender llevaba un número luego otro luego otro y ahora ya soy capaz de entrar a cualquier tipo de círculo saludar sin ningún problema pero es que es todo práctica hay cantidad de veces que hacen las cosas ¿cuál es el error más común de hablar en público? hay varios pero el más común el más grave es no apelar al interés de la audiencia es decir damos por hecho que el público va a querer escucharnos a nosotros porque sí y no es así es decir el público tiene sus propios intereses vosotros tenéis vuestros propios intereses tengo los míos pero yo puedo ir a convenceros desde mi perspectiva y chico no lo voy a lograr porque vosotros tenéis vuestra propia mentalidad vuestras propias experiencias y vuestros propios objetivos sumado a vivimos a la generación uno más polarizada de la historia y dos que las redes sociales a través del sesgo de confirmación nos dicen Sergio a ti te enseño esto Juan a ti te enseño esto y Fernando a ti te enseño esto cosas diferentes y vemos la vida a través del mismo medio de manera diferente y personalizada para seguir retroalimentándonos entonces ¿cómo te voy a comentar a ti lo mismo que a Juan? totalmente ¿cómo a Juan le voy a hacer lo mismo que a Sergio? claro ¿cómo simplemente me atrevo a pensar que vosotros habéis venido a escucharme a mí desde mi perspectiva? claro no hombre no entonces el mayor error es querer entender que el resto te va a escuchar por lo que sea y no hacer el esfuerzo de milimetrar la conversación para el público exactamente luego hablaremos más acerca de por ejemplo que haces cuando hay en vez de 20 personas que los puedes conocer más cuando hay mil por ejemplo que también me parece curioso pero a mí esto me recuerda Juan a cuando hablamos tú y yo de que vivimos en burbujas y que nos pasa muchas veces Fer no sé si te pasará como estás siempre hablando de por ejemplo en mi caso de redes sociales de marca personal de creación de contenido tengo la sensación de que todo el mundo les interesa eso y todo el mundo quiere escucharme y todo el mundo está metido en el mundillo y sabe de quién y sabe de este creador y sabe del otro cuando realmente sales fuera de la burbuja sales fuera de esa burbuja que te has construido de la gente que sigues y te sigue en Instagram y dices vale vale un momento que tengo aquí a mi amigo del barrio que no sabe ni lo que es TikTok o que no sabe ni lo que es hacer una publicación entonces es cuando entras un poco en esa dinámica y yo personalmente lo que dices del interés yo lo vivo personalmente todas las semanas cuando hago un vídeo en YouTube que es me encantaría poder hablar que en parte por eso me hace el podcast y me encanta me encantaría hablar de muchos temas largo y tendido pero que pasa que hay un algoritmo ahí que me está frenando hay una retención de audiencia hay un que es una forma matemática que tiene YouTube de decirme que una persona está perdiendo la atención conmigo se va se desconecta va a otra cosa a otra aplicación a una notificación lo que sea me parece muy curioso una de las cosas que más estoy disfrutando en mi día a día estos días que he vuelto desde Japón es tomar mi café por la mañana y ver cuál ha sido la píldora del día anterior que han subido es que no trabajamos con cualquier marca y que uno de nuestros sponsors es Emprenda al Día de Emprenda Aprendiendo y es básicamente su sección del correo electrónico la cual todos los días te mandan en tu correo un email lleno de contenido súper interesante por ejemplo vamos a ver por ejemplo lo que han subido hoy en este caso la píldora del día ha sido acerca del fracaso de Google Google deja de vender uno de sus productos más virales te explica el por qué luego te hace una sección de noticias express te cuenta acerca de por ejemplo que las pensiones son insostenibles con una opinión por ejemplo de economista de Juan Ramón Rayo en definitiva tiene contenido muy variado acerca del mundo de la empresa el mundo del emprendimiento del marketing curiosidades y cosas que a mí por ejemplo me dan muy buenas ideas por la mañana a la hora de saber qué puedo hacer próximamente para grabar por ejemplo contenido para pensar por ejemplo cosas que puedo hacer de cara a mi empresa así que por ejemplo aquí emprendedores os va a dar ideas muy buenas y vais a aprender al final de cómo lo hacen las mejores empresas en definitiva busca tu momento del día busca tu rutina como por ejemplo para mí es el café por la mañana y ver ese email diario con un poco de sol o lo que sea y joder encima es gratuito es súper sencillo te metes al link en la descripción tu correo y ya estás dentro ya empiezas a recibir las píldoras de dólares conmigo y miles de emprendedores más y por cierto que sepáis que dentro de poco vais a verme a mí en las píldoras así que si no te queréis perder esos correos porque además los estoy preparando en el ordenador y están quedando brutal así que muy atento porque bueno espero que me apoyéis mi contenido y espero que me apoyéis cuando yo salga en estas píldoras un abrazo chicos y continuemos con el episodio si yo de hecho quería preguntar tú tienes algún truco para mejorar la retención en nuestro caso de audiencia y cuando tú des una una ponencia de atención la retención de que te escuchen las historias o qué truco tienes tú superpoder eso es la ecuación con la que trabajamos todos los días claro nosotros mira a Jesús porque tengo a Jesús aquí que es de mi equipo hemos estado peleando y hay valles nosotros trabajamos mucho con vídeo corto y eso es lo que podemos hablar pero lo que más suele funcionarnos hablo a modo general porque luego esto es una ecuación que nunca se resuelve de mismo modo es todo aquello que polariza todo aquello que llama tanto la atención que te choca al principio era ver un tío con traje y bigote hablándote de comunicación choca luego ya te acostumbras porque ves 80.000 vídeos míos a lo largo del año pero los que más están funcionando son aquellos que polarizan que generan un contraste que te hablan de las cosas negativas que puedes hacer no de las buenas el ser humano somos más propensos a unirnos a la parte negativa no hagas esto Sergio ¿el qué? ¿qué tengo que cambiar? no no haz esto y mejora mejorar tu tía yo ya me quedo no pero no hagas esto porque si no la parte negativa como sabéis es siete veces más potente que la parte positiva por eso las noticias hablan de tragedias y no hablan de cosas exactamente hombre tú imagínate abuelita le da un beso a su nieta antes de entrar al colegio el pueblo no lo ve el pueblo necesita drama claro una situación compleja pero eso es un poco jugar con la polarización entender que le vas a caer mal por estadística a la gente es así por mucho que quieras entonces sabiéndolo disfruta sé tú mismo porque te van a criticar igual que bueno siendo políticamente correcto o políticamente correcto a mí me gustaba ser muy políticamente correcto soy buena persona y no me gusta llevarme mal con nadie pero al 80 hijo puta que me llegó de comentario muérete asqueroso claro llevo bigote fascista no sé qué de vos no sé cuánto por ir con traje te critican de todo hablo por ejemplo cuando analizo un político es de derechas o de izquierdas da igual pero me ha pasado analizar a un presidente el de México y decir una cosa buena de él y una mala en dos vídeos distintos subidos a la vez en el que digo una cosa buena estás hablando porque eres un tipo de la extrema izquierda y te está comprando la derecha para decir al revés lo contrario es una cosa en la que dices vale por muy buena persona que sea por muy bien que trata de hacer las cosas me está cayendo crítica de un lado y crítica de otro por tanto tengo el buffet libre para ser yo mismo porque me van a criticar igual yo Fer contigo sin miedo voy como atento más allá de lo que me cuentas porque sé que tú al final eres experto en comunicación y la comunicación como la gente sabrá no solo es lo que hablamos sino es como te expresas es como te vistes y ahí voy un poco es porque sí el bigote las gafas y el traje tiene algo que ver es una estrategia tuya porque siempre las en traje porque claro en tu día a día no irás en traje pero siempre de cara de puertas a o sí confirmamos confirmamos de que sí vale habla un poco de eso te voy a enseñar algo que suele generar polémica y que estoy convencido que ninguno de vosotros atreveríais a enseñar voy a abrir mi buscar de instagram vale que me encuentras vale veo a personas con traje trajes 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 tengo trajecilia ¿ah sí? sabe el alma adoro los trajes Sergio son solo trajes te lo juro trajes dividendos inversión cosas de estas sí todo trajes ahora saca el tuyo no lo enseñes pero te saldrá el alma el buscar de instagram te enseña tu alma y la gente me dice no te lo pones para me fascina me vuelve el loco es una forma de saber en qué prestas más atención porque instagram te lo dice realmente te lo dice directamente así que todo el mundo en sus casas que busque que le dé simplemente a la explora de instagram ejemplo personas que tengan pareja echad un vistazo al buscar de instagram de vuestra pareja ayayay se complica la situación pues sí trajefilia tiene nombre me la he inventado me la he inventado la trajefilia me apasiona vale ok me vuelve el loco o sea no lo haces por parte de comunicación también vino por eso y soy un fascinado una de las cosas me encuentro es quiero formar a gente como hago para ser profesional muy bien yo estudié en la escuela de empresarios y vivía a los empresarios con traje y corbata por tanto no entendía el trabajar sin traje y corbata claro punto no lo entiendo es más para mí el traje y la corbata es ser un servidor de la audiencia a veces estamos en los hoteles dando formaciones y en el desayuno acuerdo en Zaragoza justamente llega una se me acerca y me dice oye perdona ¿los huevos dónde están? claro se creen que soy un camarero ¿por qué? porque no entienden que el tipo ya vaya traje y corbata pero a mí me encanta vale porque cuando yo trabajo soy un servidor de mis alumnos me desvivo para que aprendan es mi uniforme y luego hay varias cuestiones lo primero una cosa llamada la enclosed cognition que es la percepción que tú mismo tienes respecto a la vestimenta vale os hago una reflexión ¿el hábito hace al monje? el hábito hace al monje el refranero dice el hábito no hace al monje pero os pregunto ¿el hábito hace al monje? yo creo que sí el hábito es la ropa ¿verdad? la ropa sí sí por la autoimagen que tienes te generas un autoconcepto de ti mismo que eres un monje ajá si tú tienes un si vas vestido como un pordiosero si tú no te cuidas la barba si tú estás con un pelo de vagabundo la autoimagen que tienes de ti mismo es de ser un vagabundo aunque tú no lo seas ¿pero no eres la misma persona? sí pero es curioso porque tu cabeza te lanza esa señal de alerta 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 el tipo de persona que ves así vale que bueno además es así son todo papers que os podemos pasar es curioso como cogen a un grupo de médicos profesionales excepcionales dicen ejecutad vuestro trabajo ya están ejecutando su día y hay gente midiendo la productividad de determinada manera según el estudio al día siguiente haced vuestro trabajo pero con pantalón corto y camiseta el mismo médico el mismo profesional claro en esta sociedad 2030 que vivimos es hombre no un médico no falta que vaya en su bata tiene que ser estupendo todo fantástico eres la misma persona ve como quieras como si quieres ir desnudo todo todo ala muy bien el médico va con pantalón corto campo y playa rendimiento menos 20% respecto al día anterior eso está demostrado demostrado ostras pero espera que aún viene más tercer día cogen al mismo médico el mismo fantástico estupendo cogen la bata del primer día y le dicen doctor esto es una bata de pintor de pintor es la misma bata el mismo textil lo mismo la misma de pintor menos 30% la misma pieza de tela entonces un chaval que se ha criado en un colegio con uniforme ha crecido distinto en torno que una persona que se ha criado por ejemplo yo he criado con uniforme y Juan no yo he estado en mi colegio siempre he llevado uniforme hasta primero de bachillerato y Juan por ejemplo no entonces tú crees que eso afecta en la entiendo que sí claro no sé hasta qué punto yo te hablo por ejemplo si eres un abogado vas a ejecutar mejor tu trabajo según estos papers cuando vas vestido de abogado y como suele ir un abogado traje y corbata como Harvey Specter claro como suele ir un inversor de fondos de Wall Street con traje y corbata y como se visten los que te venden el cursito de internet que se enseñan a ser rico y se han hecho ricos vendiendo cursitos de ser rico también se toma manga corta una sudaderita un tranquilo low life 3-0 surfer el otro día justo hablábamos Sergio de las marcas de mucho lujo la imagen que te dan en el cerebro de por ejemplo ver una camista de una marca como es el Givenchy o Burberry también ellos están cubriendo una forma para verse mejor están cubriendo las marcas de lujo no soy consumidor claro que pasa que hay muchas veces que algunas heridas que tenemos nosotros las intentamos tapar con parches de fuera como por ejemplo que se lo comentaba Juan yo he visto un patrón de gente que se siente menos se compra el coche grande rollo el todoterreno por ejemplo o gente que se siente muy escasa necesita cuanto antes una camiseta que le apruebe socialmente porque ya tengo la marquita entonces a priori con esto parece como un poco que oye que ves a un tío con una marca Gucci y ya lo tienes que tachar y eso es una cosa por ejemplo que yo lo hago con Juan y es algo que a mí me pasa que es que yo ya enseguida prejuzgo y eso es importante también que no debemos prejuzgar entonces mi pregunta que quiero hacerte Fer aquí ahora mismo es tú en tu caso que llevas bigote piensas que el bigote te hace perder credibilidad te hace ganar te hace aumentar un poco ese informalismo que genera pues cierto al final eso es el bigote a que a una persona que se pone un bigote postizo lo típico de las fotos tal que da cierto humor incluso porque el bigote tiene algún tipo de motivo a nivel comunicativo una persona convence más por ir afeitado por ir con barba ¿cómo afecta esa parte del vello facial en la comunicación de una persona? te explico los motivos primero me hace mayor ¿y te interesa? me interesa di la edad que tienes ¿cuántos mechas? no la digo en podcast se queda en secreto porque me encanta jugar con el ¿cuántos mechas? pues vamos a verlo en los comentarios ¿cuántos mecháis? no, no lo digo públicamente porque siempre me encanta es una de las cosas cuando me para la gente por la calle me gusta mucho generar esa expectativa sin embargo claro cuando gano el campeonato de España empiezo a formar la gente mi primera empresa fue una multinacional facturar un porrón pero un porrón hablamos de más de 500 millones de euros al año ¿cómo formo yo a directivos de esta multinacional que la mayoría tienen 50 y pico 60 años y viene un Pink Floyd un pipiolo inverbe que además tengo una cara de niño impecable a formar ¿cómo me van a escuchar? pues vistiendo como un profesional entonces digo me gusta el bigote me gusta la época de los 50 me gusta la época de los 40 de cuando la gente llevaba bello facial y llevaban bigote y ojo de forma seria y salían ahí los profesionales tengo fotos de mi abuelo con bigote y de futbolistas también me acuerdo y de futbolistas pero hablamos de hace poco una época en la que todos iban inmaculados 1920 hasta el que era repartidor de periódicos iba en un traje tres piezas espectacular aseado elegante ahora la gente va en chándal pero bueno ya he perdido la batalla has dicho que has ganado el campeonato de España de oratoria como es un campeonato de oratoria y como lo viviste tú también esa victoria vale por fa se más es chulo hay dos modalidades que es lo que comentamos está el debate que es lo de siempre dos grupos que se enfrentan en busca de una verdad y luego está el de oratoria que es el que hace la liga de toastmasters y entonces tú te enfrentas a una audiencia totalmente heterogénea te preparas tú un discurso tema lo eliges tú vale y hay distintas categorías el que es el oficial troncal que es el que luego vas ascendiendo puedes terminar si es en inglés compitiendo en Estados Unidos o en París cuando vas a hacer el mundial es lo que se llama el discurso con moraleja es decir tipo una TED talk yo salgo a hablar cuento un discurso entre 5 a 7 minutos y que tenga una reflexión un aprendizaje pero claro te enfrentas a una audiencia muy diferente muy heterogénea gente muy joven gente muy mayor gente que sabe el español y le domina a la perfección y gente que no ¿te gusta de ser público? suele ser porque es una comunidad muy multicultural tienes muchísimos jueces y están ahí sentados escuchando como lo haces muletillas las miradas la estructura el orden el sentido todo 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 miradas fuera ¿cuánto hace reír? todo eso está tabulado hay una guía de evaluación de jueces de Housemasters es pública y la podéis ver sin ningún tipo de problema y veis como la persona el evaluador está escuchando y va tomando nota y le pone una puntuación determinada ojo esto es verdad que llega un momento que es subjetivo porque depende de la interpretación del juez pero es que la oratoria es subjetiva el debate funciona igual ¿quién decide quién ha ganado? un tercero en función de lo que opine o haya sentido como en el culturismo por ejemplo que se juzga en un escenario cuál es el mejor físico pues en este caso será la mejor oratoria eso es y entonces hay una serie de parámetros imagino que en culturismo igual hay los jueces que van poniendo una cierta puntuación y una vez tenemos esa puntuación se reúnen entre los siete y tiene que haber un ganador entonces ya entre ellos toma la decisión lo viví muy bien porque además fue algo espectacular siempre aprendía me encantaba he conocido gente fantástica recuerdo ir a competir a la fase anterior que fue en Murcia y me ganan quedó segundo ¿esa fase regional era o qué era? sí comunidad valenciana Murcia y Baleares y me enfrento a alguien comunidad valenciana Murcia y Baleares contra una catedrática de veterinaria de Palma Mayorga excepcional el discurso esta señora chapo luego ganó luego ganó otro premio más adelante impecable ¿y fue la que te ganó? me ganó en el regional pero espera, espera que ahí no queda la cosa entra la intriga entonces esta chica llega yo hago un discurso muy llorón que no es mi estilo a mí se me da mejor el humor tengo un humor muy duro muy seco bastante negro y que hace que la gente si lo pilla es un destrozo una vez se genera el clímax todo el mundo a llorar de la risa y lo hacía muy lacrimógeno porque era la tendencia y llega esta chica y hace un discurso que era una persona que de pequeña tenía un perrito y de pronto se le muere y te lo empieza a contar y tú yo estaba en la última fila diciendo la madre que la parió uff que bien pero yo había hablado que barbaridad como lo está haciendo si es que me está conectando hasta a mí estoy compitiendo contra ella y tengo competitividad si es que la tengo ahí y me encantó y de pronto ves como la chiquilla hace señora y vi a mi perrita y de pronto me mareé y boom y se tira al suelo ostras espérate de sesenta y pico años digo era un palillo se ha matado se ha roto se ha partido un fémur seguramente y escucho a los de la primera fila estábamos en aula y no veía bien guau 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 que no se levantó espera se levanta con una bata de veterinaria diciendo y eso fue lo que me llevó a dar mi vida por los animales digo con la madre que la parió me ha ganado me ha ganado por todo alto pero lo analizo digo para te vas a enterar aprendí el uso de los afectos visuales el uso de los apoyos visuales cómo utilizarlos con rigor cómo meterlos en la historia hice el mejor discurso de mi vida y ya en realidad a ella le naciona cuéntanos ese día el día del mejor discurso de tu vida y por qué fue el mejor ese día me voy con mi padre cuatro de la mañana salimos con el coche hacia Barcelona competíamos empezamos a las nueve de la mañana todo el evento era un evento que dura de nueve a nueve y nos vamos para allá llegamos allí bien tomamos el café saludo a algunos compañeros de otros clubs uno Barcelona Dani estamos allí y yo nervioso competíamos en varias categorías entonces hice discurso improvisado también en inglés participas en muchas categorías y luego vas ganando distintos premios en función y veo en el nacional que digo uff que bien lo están haciendo pero historias apasionantes y salgo a hablar y además recuerdo que fue un discurso que no me lo preparé demasiado bien o no lo bien que pensaba o sí que estaba preparado pero siempre tienes la duda iba en el coche y lo enseñaba con mi padre al lado y no se reía y digo si mi padre no se ríe esto es una mierda y yo dependo del humor si la gente se ríe yo me vengo arriba entonces aumento mucho más mi parte cognitiva dependo mucho el público si el público reacciona uff puede salir un espectáculo tenía mis dudas llego allí empiezo a hablar lo dejo todo preparado recuerdo colocarme delante de todos mirar y decir soy un superhéroe y ya de pronto en la primera fila una tía se descojona claro un chaval pelo rizado gafitas feas pancita gordito y se queda así soy un superhéroe y un silencio absoluto serio se empieza a reír y dice soy un super fracasado y empiezo a contar las tres hostias más grandes que me he dado en mi vida de una forma hiperhumorística traje una capa al escenario de Superman con la que me coroné como esta chica con la bata llevé un ukelele para hacer una parte musical divertida pero nada un detalle no era un show no era teatro dentro de un discurso chulo la gente salió llorando no recuerdo a la gente claro era discurso con moraleja la gente estaba triste y de pronto llego y hago la antimoraleja es por tanto no seas como yo la gente era por tanto haz esto consigue tu seno no no por tanto no hagas lo que hago yo vale fue muy disruptivo y gané y ahí se fue lo que te coronó como campeón de España de oratoria eso es wow cuando tú ganas el campeonato de oratoria claro es que tampoco te puedo preguntar la edad pero eras básicamente muy joven muy muy joven de los más jóvenes vale y competías contra gente catedrática de 60 años 60 50 40 empresarios los que suelen estar ahora en ese momento tú tenías claro que te ibas a dedicar al mundo de la comunicación vale y cuál era tu plan profesional porque seis meses antes quedé tercero en el de discurso humorístico y el día de que gané el tercer puesto del discurso humorístico volvía hacia casa también fue en Barcelona en el Caixa Forum volvía y decía tenía un grupo de música entonces que era un hobby estaba estudiando todavía la carrera y decía yo no me veo en cinco años tocando en un escenario para gente me veo formando a gente me veo aplicando todo esto y enseñándoselo a la gente porque la gente no sabe comunicar y ese mismo día llamo a mi grupo de música les pido una reunión y rompí con ellos les dije mirad por mucho que nos vaya bien imaginamos nos llama la discográfica nos convertimos en los nuevos Blink 182 somos fantásticos estupendos no sería feliz estaría de gira por el mundo y no sería feliz sería feliz dando clase mi grupo son gente fantástica quedo con ellos con frecuencias tíos estupendos me dijeron te entendemos es una lástima lloramos aquel día lloramos se cerró un proyecto muy empresarial como era aquel grupo y desde ese día cada pensamiento que pasaba por mi cabeza iba dedicado a esa carrera profesional ¿se puede llegar a vivir de las competiciones oratoria? no ¿tiene algún premio económico? no tiene premio económico ¿todo por reputación? de hecho es la propia que tú quieras desarrollar es decir tú tienes esa reputación te dan el certificado te dan el diploma no hay premio económico ahora bien con eso tú ya sabes lo que vales has ganado un premio y haya una entidad que reconoce cierta habilidad pero no hay una remuneración eso sí no puedes vivir de hecho te cuesta dinero claro tienes que pagar la inscripción se paga el evento es una organización que es parte altruista vale formas ejecutivos gente que se dedica a vender ¿cuál es el el error más típico que cometen a la hora de no conseguir persuadir para la venta y qué consejos tienes tú de cara a esos emprendedores que nos están viendo para mejorar su parte de persuasión o su parte de venta son dos modelos lo que acabas de comentar vale que parecen muy mezclados sin embargo no 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 una cosa es un ejecutivo tablo directivo si ve ah vale vale entiendo eso es un perfil y otra cosa es un emprendedor nada que ver ok el directivo de IBEX es un empleado con un puesto en jerarquía política empresarial y un emprendedor es un busca vidas como nosotros le llamo busca vidas yo estoy dentro no es despectivo al contrario al revés somos personas que remamos los del IBEX también son busca vidas pero de otra manera entonces el tipo de comunicación no es el mismo el que necesita una empresa del IBEX es más institucional un discurso más tranquilo más de transmitir información no de una persuasión acelerada y el emprendedor necesita conseguir esa venta entonces el error que me suelen venir las personas ejecutivas son personas que o bien tienen cierta experiencia muy alta en un tema son los mejores de un campo pero te hablo de los mejores por eso están ahí cobrando lo que cobran en unos puestos con los que muchos soñarían pero no saben comunicar no saben entonces necesitan al mejor para que les digan el menor corto de tiempo la serie de X cosas que puedes hacer para accionar rápido porque una vez accionas rápido un tipo que te cobra seguramente más de medio millón al año te empieza a generar unos resultados que rentabilicen esa es una vía pero sobre todo es un poco la global hay directivos que te vienen que no saben conectar con su audiencia otros que tienen un discurso tan arcaico que hay que adaptarlo tienes de todo y luego está el emprendedor el emprendedor lo que necesita es aprender a entender a su audiencia y todos los errores vienen por la gente me tiene que comprar porque mi producto es el mejor los servicios es el mejor no es así lo primero es tú entender que tu producto simplemente es lo que menos quieren lo que quieren es que les ataques a ellos a sus intereses egoístas y particulares y te da igual el producto ABC lo que necesitan es solucionar eso productos no es menos está igual pero la gente no llega al punto de entender eso cuesta por ejemplo dedicamos gran parte de esta jornada a hablar desde la perspectiva de la audiencia hemos tardado dos horas horas y media hoy la mitad de la formación en conseguir que las personas que han venido aquí aprendieran a hablar no desde el yo es que yo creo es que en mi caso es que yo no hablo desde el yo salvo cuando me preguntáis directamente algo de mi experiencia es esto os va a ayudar esto permite esto les permite a la audiencia no digo esto me ha permitido no 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 siempre lo llevo a como ellos pueden conectar y hemos tardado dos horas y media ¿por qué? porque hay ejercicios para hacerlo no es fácil no es escuchando este podcast ahora conmigo voy a hablar desde la perspectiva de la audiencia es fácil decirlo muy difícil de aplicar y la gran ventaja es que tengo la metodología para que se pueda hacer y hemos tardado dos horas y media pero todo el mundo ha entrado aquí esta mañana a las nueve con un ego como la catedral de Burgos y han salido cautivando a la audiencia como nunca claro pero esa es la misión de un emprendedor tú Juan que estás bastante en la parte de la venta ¿qué problemas te sueles enfrentar tú para poder preguntarle básicamente a Fer? no sobre todo lo que acaba de comentar tiene mucho sentido porque nosotros por ejemplo tenemos el producto de la formación y le puedes decir que tu producto es la leche pero cada uno es lo que tú dices cada uno quiere solucionar pues a uno no le escuchan otro tiene muchas visitas pero tampoco le escuchan otro no sabe cómo hacer mi visita entonces yo me tengo que poner en la piel de él para saber decirle bueno a ver que igual la estoy cagando que te estoy aquí diciendo entonces me tengo que poner en la piel de él para decirle que ese problema lo va a solucionar con nosotros y si no lo va a solucionar pues no se le puede hacer nada eso es un poco la mejor manera que he visto de poder ayudar a una persona y persuadirle para intentar convencerle Fer yendo un poco a la parte de de tu libro tienes un libro que me parece excelente me lo leí me encantó y en el libro hablas de una persona y quiero que cuentes cómo la conociste y cómo fue ese momento para ti que fue uno de tus referentes que hablas de Joel Olsten ¿quién es este tipo? tú lo etiquetas como el mejor orador que has conocido o de uno de los mejores oradores que has visto nunca ¿quién es este hombre y por qué te cautivo tanto cuando lo descubriste y cómo lo descubriste? esto es una cosa excepcional yo Olsten me fascina justo lo descubro ganando el campeonato de España y voy a prepararme en el mundial y el mundial ya es en inglés entonces compites contra perfiles de este estilo y te vas a competir a Estados Unidos o a París que era en 2020 depende pero normalmente en Estados Unidos mundo anglosajón gente que viene entrenada desde pequeños a hablar en público con una extroversión muy grande hacia esta parte vamos a buscar mejores oradores del mundo y cojo papel, boli, el café vamos allá colocación total y me encuentro en el top 10 a este señor vale ¿quién es? más de 150 millones de dólares 7 veces New York Times best seller pastor evangélico ¿cómo? 50.000 personas en su iglesia todos los domingos con lista de espera hostia ¿qué dices? no, pero es que está en Youtube o sea, el sermón de la iglesia lo ven 50.000 o sea, necesita un estadio de fútbol ese no es un sermón es una conferencia que ni Victor Cooper tú te pones a escuchar por supuesto es una misa no hay que olvidar que es una misa pero tiene una serie de toques de conexión igual que aquí en España y Tiel Arroyo es un comunicador muy bueno dentro de la iglesia evangélica que es que te cuentan más cosas es que son conexiones reales con la gente no es la carta a los corintios sin entrar en temas religiosos es habla de un modo que es muy directo atacando a la humanidad real con historias espectaculares y conecta muchísimo y luego te mete la moraleja de la palabra del señor ahí y lo podéis ver totalmente gratis tiene todo en Instagram es Instagramer Youtuber TikToker streamer yo lo seguí en Instagram después de leer el libro y lo que vi no tiene OnlyFans de momento no se sabe pero quien lo sabe yo lo que vi era un entorno muy tipo evento empresario con pantallas y digo ¿esto es una misa o...? tuvo que comprar el estadio baloncesto tu ciudad tú imagínate el párroco de tu pueblo que consigue dormir a la abuela de la primera fila con tortícolis en el banco está así la señora ¿por qué? porque no le han enseñado a comunicar y se cree que van a escucharle porque sí, que sí pero hay formas de comunicar claro y llegas tú y te encuentras un estadio con cámaras spider cayendo tres pantallas ya le gustaría por ejemplo a Tony Robbins estar ahí a gusto claro es un súper estadio como habla Tony Robbins pues este señor una cosa excepcional ¿de dónde gana dinero? si es un pastor allí tiene muchas fuentes de ingresos parte de las donaciones que les llega tiene siete libros New York Times bestseller tiene un programa de radio vende rosarios o sea tiene ¿qué es lo que has encontrado que es lo que le hace el número uno? bueno al menos ¿qué es lo que le hace tan bueno? a mí me gustó mucho las historias cómo las acerca a un plano personal con el storytelling impecable que hace cómo se mete con el humor en muchas ocasiones la apertura la cercanía es una cosa que no he visto ¿has formado alguna vez a un político? sí ¿a cuántos? ¿a muchos? uno y ese fue el motivo por el cual dejé de formar a políticos ¿qué necesita un político para ser un buen comunicador? es que ahí entran muchas variables pero tiene que ser capaz de manejar cuestiones que no le gustan que no son honestas haciendo que parezca que sea honesta es decir no somos conscientes de la cantidad de cosas feas que hay en la retaguardia y que se tapan con la palabra hablamos de un mundo peligrosísimo claro o sea un poder de persuasión a una masa a una masa de gente sobre lo que tú quieras vender ya después ¿no? y me gustaría hablar es que abriríamos un melón claro, claro no, no porque salimos ahí seguros escalados claro con la comunicación algo que hemos comentado a la comida es que puedes hacer incluso técnicas sectarias hablemos de qué es lo que son técnicas sectarias sobre todo desde comunicadores que yo he visto discursos que esta sí es una mala persona que ha hecho cosas malas por ejemplo Hitler pero yo he escuchado muchos sitios que era un excelente manipulador ¿por qué él hacía tan buen manipulador cuando era una persona que algo vi que tenía bastantes inseguridades y que al final pues el mensaje era negativo ¿cómo consigue convencer a tanta gente de hacer algo tan negativo? ¿dónde está ahí esa técnica de persuasión? es decir ahí entran varias variables claro eso es lo que tú lo has analizado porque yo la primera que hay que entender es uno vamos a abrir un marco aquí tengo que hacer un paréntesis muy grande a lo que voy a decir porque en el mundo pepapige en el que vivimos hay que avisar de las cosas esto es un lo que voy a decir es académico no es lo que pienso se llama método socrático vamos a analizar varios escenarios en los que voy a hacer de abogado del diablo me vais a escuchar hacer planteamientos no son afirmaciones de mi opinión pero vamos a mover mentes para llegar a un acuerdo cosa que ya nos hace en esta sociedad no es lo que opino aviso y si se saca fuera del contexto lo digo porque si luego se saca fuera del contexto se sacará simplemente por el hecho de mencionarlo esto es un problema porque la gente ya sabéis como es y porque es malo y para quién es malo claro que es malo y que es bueno claro que es malo y que es bueno Hitler lo hizo mal Hitler lo hizo bien ahora analicemos hay muchas variables pero este tío estaba convencido tú imagínate esto lo hago mucho con emprendedores les digo oye si tu producto o servicio es bueno y estás convencido de él es bueno aplicar tus estrategias de persuasión para hacer que la audiencia lo compre es buenísimo para tu audiencia la gente dice sí para Hitler era lo mismo Hitler estaba absolutamente convencido de que eliminara los judíos otra cosa es el plan final su main camp está todo escrito todo paso a paso sin embargo iba por fases lo primero con lo que convencía era vamos a sacar a estas personas de la parte laboral que sucede cuando salen las personas de la parte laboral entran los alemanes a trabajar reducción del paro ario a los mínimos que sucede en el nacionalsocialismo se sacan las mujeres del trabajo y entran más hombres los hombres trabajando las mujeres reproduciéndose y encima coincide con el milagro económico alemán todo va bien entonces para el alemán fue bueno lo veían con esa prisma de todo positivo encima se gestiona la propaganda pero es que tú vas a contar lo bueno que haces tú mismo en tu propio canal vosotros con vuestro podcast no cuentas lo malo todos los días tú porque tienes una personalidad más abierta pero así tampoco contarás todas las grandes cosas que haces o a veces dices oye voy a contar los fracasos sexys que puedo comentar pero hay fracasos de gente que te ha hecho alguna cosa que te sientes un poco feo y dices mira mejor me voy a callar o cosas que comentamos fuera de cámaras que nuestro es mejor que no salga eso no sale pues lo mismo funcionaba con la propaganda de esta gente entonces ya no es que el pueblo esté de una milla es que esta persona estaba absolutamente convencida de que era bueno lo que estaba haciendo entonces yo siempre digo que la oratoria ha hecho más daño que las balas porque las guerras se libran en despachos entonces lo que hay que entender es y quién define si eso es bueno y si hubiera ganado y si Hitler hubiese ganado la guerra y si la situación real fuera diferente habría sido el salvador de la humanidad vamos a hacer ese ejercicio ejercicio aviso de empatía claro no no vamos a analizar qué sucede porque para poder aprender vamos a tratar de oye identificar y qué habría sucedido la historia la escriben los vencedores durante todos estos tiempos estaban los austrias en España luego los borbones y luego tuvimos las guerras carlistas y hubo una separación entre dos bandos de monarquía y durante cierta parte del principio del siglo XX todavía existían las partes de los carlistas hoy qué es eso la historia la escriben los ganadores los borbones es decir como decía Protagoras la verdad la definen los hombres es la interpretación que tienen los hombres aviso es un pensamiento de un filósofo sofista que era Protagoras a partir de ahí que cada quien encuentre su opinión no hay nada escrito esto es todo interpretación sin embargo esos temas de manipulación son unos temas sectarios entrarían otros como el alejar a la familia el decirte no somos únicos el tratar de oye vente a este evento o vente a esta formación porque el mundo te odia mucha polarización mucha generación de enemigo en común pero es que hay veces que es cuando ya te pasas que el enemigo común es tu familia te señala y te dicen que no te van a apoyar y te empiezan a aislar entonces ahí ya empiezan temas complicados claro no piensas pero no es lo normal aviso no es lo normal no no pero se puede lo que tú dices me encanta exponer situaciones porque aprendemos de todas no piensas que la oratoria tendría que ser una asignatura obligatoria en el colegio sí y hay varias reflexiones porque no se enseña bien porque se enseña la oratoria como la aprendiste tú con el debate oye las estructuras sencillas un poco de debate un poquito de encontrar la verdad te han enseñado cómo funcionan las fases de la manipulación de masas porque España pasó de ser uno de los países más homófobos del mundo a un país número uno que apoya la homosexualidad 40 años cómo hasta hace muy poquito la homosexualidad estaba considerada en los libros de psicología como enfermedad mental y hoy no ¿qué ha pasado? porque hay un cambio tan grande en una sociedad menos de 100 años ¿y por qué? ¿qué sucede? claro ¿qué ha pasado? o entraríamos en un melón largo que no daría por un podcast para una formación entera tú la vivirás mañana vale es la formación entera de mañana vale entonces pero o como por ejemplo se indultaron a los presos catalanes y nadie movió un dedo tardaron un mes en cambiar la percepción de la audiencia es decir va más allá a todo no es tan sencillo como tocar tres varitas está acompañado de una comunicación política estratégica con una comunicación que aprovecha los medios y todo esto se deriva pero hay un maestro muy claro hay uno muy bueno Joseph Goebbels el ministro de propaganda nazi un absoluto genio de la comunicación estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos los 11 principios de Goebbels excepcional ¿y era el que salía a hacer los discursos a la población? sí, gran parte hablaba mucho el principal era Hitler y él era su asesor era más nazi que el propio Hitler o sea, creía el mensaje era el nazi Goebbels estaba metido al 100% nunca vencido y aplicaba estrategias de comunicación wow no daría esto para un melón excepcional pero tened cuidado en redes que muchos me han pedido a veces no diré la red social porque todos ya me cancelan de ahí directamente pero hubo una en la que me pidieron oye, ¿por qué no analizas a Hitler? venga ya ves tú qué problema de hecho es historia es histórico un discurso histórico que se encuentra libre en Youtube voy a analizar su comunicación en este caso no verbal cuenta bloqueada una semana por delito de odio vale o sea que es todo lo que ocurre de eso hay que estar preparados por una cosa hay cosas que la gente que gestiona las redes con ciertos pensamientos ideologías no quieren que salgan sí no es porque en mi caso estuviera haciendo apología de no, no era oye mira fijaos en cómo hace esta estrategia pero ni eso censura tal y como aplicaba este señor al que analizaba curioso y los gente así muy famosa pueden decir nombres por ejemplo Escobar gente como Napoleón gente ¿piensas que eran genios de la comunicación o que era lo que les hacía conseguir convencer a tanta gente de que se sumaran a su lucha o a su ideal o lo que fuera o sea que es cuál es la clave porque yo veo por ejemplo el documental de Netflix que está de Netflix de Narcos y tú ves una capacidad de liderazgo pero inmensa de Escobar en este caso para hacer que mucha gente sea capaz de incluso dar su vida por otra persona ¿qué crees que es lo que le hace conseguir a tanta gente a ese bando y si piensas que es por su habilidad de comunicación o cuál es el secreto realmente de esa capacidad de persuasión? Entramos justo en un tema peligroso no por los sujetos pasivos de la historia sino porque es ficción lo que salen en estas series está amplificado para generar drama y te mete en situaciones que no son reales no ocurre no ocurre tanto así ocurre más descafinado pero el tío convence a otra gente de que luche por él sí también es verdad que el tipo de personas que se unen a este tipo de cuestiones es gente que no tiene nada que perder y mucho que le han dado imagínate eres una persona que has nacido en la pobreza en unas situaciones complicadísimas y llega un tío y te da de golpe 3.000 dólares como decía en el documental por ejecución a Popeyes lo decían por 5.000 dólares por ejecución de la pobreza a 5.000 dólares en los 80 esto es una barbaridad se convierte en ultramillonarios con 22 años poca educación financiera y ya no financiera poca educación en general Dios bendiga a la persona que me ha cambiado y me ha sacado del pozo sumado a como desde pequeños les hacen eso pues puede sumar pero esto no es comunicación esto es una interpretación propia lo que entramos en otras vías es que este tipo de comunicaciones juegan con esta parte de la psicología de las personas hay un libro muy chulo que os recomiendo no sé si habéis leído se llama 48 leyes del poder de Robert Greene os va a gustar mucho trata mucho de estos temas porque es una base con cada una de las leyes que comenta en la que se habla de oye por qué ese juego de deuda por qué alguien daría la vida por por qué suceden este tipo de situaciones cómo gestionar los egos entonces todo esto es bueno a trabajarlo pero claro nos hemos ido a un caso muy extremo claro pero un Hitler también es oye la gente quiere unirse a una causa quiere pertenecer a clubs a grupos a etiquetas porque nos marcamos nuestro propio contexto en función de las etiquetas también pero esto es todo más la parte social no tiene que ver con comunicación en la luz tema comunicación que ves más difícil hablar a una ponencia por ejemplo de 10.000 personas o a una cámara solo en tu habitación que te ven 10.000 personas mucho más difícil las 10.000 personas en el escenario la cámara al final es relativa tú ves una cámara ya veas uno ya veas 100.000 asusta una cámara asusta porque hay quien no ha grabado nunca y se ha dedicado a las conferencias ha hecho 10.000 personas fácil y luego llega a la cámara y se asusta ¿cómo fue el paso para ti? no sencillo siempre he tenido el híbrido siempre me ha gustado hablar mucho en clase ya tenía un pequeño escenario y con 17 años ya estaba grabando vídeos entonces al principio los vídeos eran terribles y con la práctica vas mejorando mucho eso sin ninguna muletilla con 17 años ya apuntaba maneras antes de hablar de esa parte de 17 años que yo creo que te marcó muchísimo quién es esa hora ¿cuál ha sido el máximo número de personas y en qué contexto fue que hablaste o que estuviste delante de un escenario? 20.000 personas Paellas Live Festival de Alicante tocando con un grupo de música con mi grupo con este al que tuve que dejar ¿y es parecido la presión que tienes cuando tocas música? porque siempre lo pienso a mí me encanta Coldplay es mi grupo favorito ¿vale? y yo siempre alucino cuando veo el documental que se recomiendo mucho a la gente a ti tanto recomiendo si no lo has visto el documental de A Head Full of Dreams de Coldplay que está en Prime Video creo habla sobre la historia de Coldplay y tú ves a Chris Martin con una seguridad como si hubiera nacido para ello o sea sale al escenario se ríe se tumba de repente coge y está con el del bombo y hace como que le mete la mano de broma en mitad de canción de Viva la Vida por ejemplo ¿no? entonces lo que pienso siempre en ese momento es vale yo no voy a ser capaz de poder experimentar esto porque no voy a estar en el contexto de la música pero cuando yo de echar porque a mí me gusta mucho hablar en público ¿no? por esa adrenalina que sientes ¿algún día sentiré algo parecido a lo que puede sentir Chris Martin cuando por ejemplo yo estuve en Frankfurt y estábamos ahí 50.000 personas en un estadio ¿esa sensación que él tiene cantando es parecida a la de una persona cuando ha dado una charla ante 10.000 personas? hay que entender un detalle si no si tienes el ego más grande que la catedral de Burgos te sentirás como Chris Martin porque cuando van a ver a Chris Martin van a ver a Chris Martin van a ver a escuchar a Chris Martin van a ver cada gesto que hace disfrutan de su mera presencia si tú eres un orador y van a verte solo por el hecho de que eres tú da igual lo que digas está feo ¿por qué? ¿qué veo yo? ¿cuál es mi perspectiva actual? luego puedo cambiar de opinión y haber aprendido pero en este caso la actual es la siguiente tú como orador tú como comunicador eres un servidor de la audiencia y la misión no es que vengan aquí y hagas cualquier gesto te tires al escenario entretengas no, no, no tu misión es servir hacer que cada una de las personas que están ahí aprendan se lleven algo se entretengan en función de lo que estés comunicando si estás entreteniendo tú vas ahí a entretener vas a formar pero tú como orador estás ahí para hablar para cantar para conseguir un objetivo ese es el propósito el servir a los demás entonces la sensación es parecida pero no es la misma cuando pasa un concierto cuando estaba tocando con el grupo nosotros sí que teníamos esa flexibilidad tocábamos estilo Blink 182 Green Day y todo este género muy cañero muy energético y salíamos pegando gritos arriba y abajo carrera continua interacción con la gente éramos un show en toda regla y salías de ahí diciendo wow pero de algún modo no era nada en nosotros sino era servir a la audiencia entonces sí que es cierto que cambia la percepción es curioso no sé cómo definirlo porque son sensaciones muy parecidas sin embargo veo esta como no sé no tan ¿cómo decirlo? ¿el número máximo de personas a las que has hablado en una oratoria? en una oratoria no te sabría decir pero unas 500 600 o 1000 no lo sé un escenario grande pero sí que cabrían 1000 personas a nosotros nos sigue mucho chico y chica que quiere empezar en redes sociales entonces yo que hago muchas llamadas con estas personas el primer miedo es el hablar a la cámara si tuvieras que darle tres consejos a esa persona o un consejo o el que sea un consejo ¿cuáles serían? vale lo primero graba aunque no lo publiques grábate me da miedo pues por eso grábate grábate solo en la comodidad de tu cuarto incluso si quieres no le des a grabar pero mira la lente habla acostúmbrate a no separar la mirada de la lente pero habla cuéntale tu vida estate un ratito mirándole sin ningún problema empieza a ganar confianza pero graba segundo analiza lo que has grabado si es que lo has grabado ahí rompe ese otro miedo perdona que te interrumpa a hacer que es el de verte a ti mismo en vídeo que ese es otro miedo que también lo superas hay que vergüenza si pues fíjate lo que tienes que mejorar menos mal que te has visto lo estás haciendo como lo estás viendo y si te das vergüenza así imagínate la vergüenza que es entre los demás ponle acción entonces hay que actuar vale has grabado en cámara te estás viendo y piensas que tienes cosas que mejorar tercero corrige aplícalo vuelve a grabar pero aplicando la mejora y esto es un ciclo virtual una y otra vez pum 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 sin parar no hay más secretos abraza el camino la gente puede encontrar mi primer vídeo entra en el canal de música busca por tiempos y vaya tela hablemos de ese canal menudo cambio Fermi Guitarra se llama el canal eso es y yo conocía este canal porque tengo amigos que me han dicho les he enseñado vídeos tuyos desde la parte de experto en comunicación y de repente se quedan mirando pero ese no es pues si un momento entonces me enseñan el canal de youtube y entonces dije ostras no había conocido este al lado de Fer como ha cambiado dice como ha cambiado como ha cambiado pero bueno hay algo que sé que mantienen común que ahora lo comentaremos que es esa parte de la comunicación que dentro del sector de la guitarra tú ves otros tutoriales y veas tus vídeos hablando a la cámara y hablabas espectacular entonces ¿cómo te da por compartirte al mundo? ¿cómo te da por empezar un canal hablando de guitarra? ¿y ahí qué aprendizajes te llevaste de esa época? impagables aquellos aprendizajes fueron espectaculares por tanto grabados si queréis arrancar con 13 años me compra mi padre una guitarra apunto a la extraescolar que teníamos en el colegio de guitarra con un amigo me compra una guitarra sencilla y ahí estoy sin tocar nada un desastre de dolores de cabeza para toda la familia y me pongo a buscar en YouTube YouTube de 2009-2010 2008 más o menos no recuerdo la fecha pero muy temprano no estaban ni los youtubers ni Willyrex ni Rubius ni nada me pongo a buscar tutoriales de las canciones que me gustaban y me sale un tipo californiano Marty Swazier que empieza a compartir sus tutoriales y yo venga pues ¿cómo tocar? creo que era American no Good Riddance de Giddin Day Time of Your Life venga voy a play y allí voy con 13 años y ahí sí pasaban mis tardes y todo vamos cambiando oye pues ya las sé tocar que bien y me gustaba grabarme para ver cómo tocaba ponía que adorar ponía mis caras tocando así con carita de tío sexy de 13 años siguiente tutorial lo aprendo y cuando veo que tengo cuatro cosas con 15 años en un primer canal todavía más incipiente que luego borré grabo mi primera clase ¿por qué? porque de algún modo siempre he sido profesor a mí lo que más me gusta es compartir con el mundo lo que sé y a pesar de que era un absoluto novato en ese área me gustaba la vivía era una pasión digo ¿por qué no enseñarlo a los demás? he aprendido con este señor americano ¿por qué no hago lo mismo en el sector español? por aportar mi granito arena os hablo de un youtube en el que el término youtuber no existía en absoluto eran dos vídeos de gatos digo vale me grabo y lo comparto sweet home Alabama lo aprendo lo toco lo enseño pasan los años y ya hay un verano muy largo antes de la universidad que digo voy a hacerlo de una manera más directa voy a aprovechar el tiempo y entonces cogí las canciones que más me gustaban y una tras otra eran muy unidimensional era bling 182 y green day punto solo escuchaba eso en bucle que guay o sea me sé todas si me las pones ahora me las sé todas y una tras otra se empezaba a compartir pum una, otra, 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 otra y encima veía por aquel entonces a Willyrex al Rubius como empezaban a publicar con contenido a la época de Destroyers fíjate si hace años pues empiezan a publicar y me gusta y además algunos tienen calendario de publicaciones voy a hacer lo mismo voy a publicar yo también determinados días y me puse muy serio con los días y suscríbete para no perderte nada un martes y un jueves un viércoles y un viernes iba cambiando y la gente se iba apuntando y cada suscriptor era oh he ayudado a alguien más y recuerdo a mi padre un día de septiembre papá tres meses después que tengo 52 suscriptores oh pero tú sabes que eso es una clase entera papá pero hombre esto bueno es un hobby me decías es un hobby y digo sí, sí pero qué chulo hay 52 personas que han aprendido algo tío más feliz del mundo al año siguiente ya eran mil o cuatro mil no daba crédito ni empezaban a aumentar y era una cosa chulísima y seguías publicando en esa época cuando va creciendo ah vale, vale tú sabías que ahí eras bueno con la laboratoria no se me daba bien se me daba bien hablar pero todavía no había empezado a profesionalizarme ¿qué estudiaste en la universidad? tres años de farmacia y lo dejé porque no me gustaba tenemos tradición familiar en la familia no me gustaba entonces al tercer año digo me voy a administración y dirección de empresas porque me estoy escapando de las clases de farmacia y me estoy metiendo en las clases de administración y dirección de empresas de la misma universidad me estoy escapando y me cuelo en las charlas de empresa ostras digo algo hay algo hay aquí me leía libros todos de economía de empresa de emprendimiento me fascinaba de desarrollo personal uno tras otro soy un lector voraz toda la vida entonces claro uno, otro, 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 otro de empresa y de verdad que me escapaba oye tenemos clase de física mañana no, no yo tengo charla del fundador de Diadora que me ha apuntado un reto y ahí estábamos pero nos íbamos para allá y me apasionaba era el tipo que más atendía las clases de ADE y no era de ADE una cosa decepcional y entonces ya fue cuando le dije a mi familia oye me lo dejó y me iba con una mano delante otra detrás y me lo dejé con una mano delante otra detrás di el salto al vacío y me puse con el proyecto la guitarra a ver cómo iba y entonces encuentro la opción de estudiar en la escuela de empresarios de Juan Roch y me encantan formatos es decir oye esto es teoría no esto es empresarios que están está ahí en lanzadera ¿verdad? al lado al lado sí entonces están formando empresarios y directivos de primer nivel que están en activo en las empresas y que como hobby tienen dar clase entonces el valor de la formación no está en la información están las experiencias y en cómo te lo cuenta el directivo el empresario ¿por qué? porque de lo que me acuerdo y cuando estoy gestionando mi empresa no es de cómo hacer una cuenta de resultados no es de cómo hacer un plan de marketing son frases como que cada palo aguante su vela que tenía su sentido o frases de tanto vendes tanto vales esto me lo dijo un profesor yo tengo aquí tanto vendes tanto vales y va así pum 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 pues claro tú te olvidas de la información es más hoy la información te la da el chat GPT o lo que corresponda pero lo que es un intangible y es lo que vale la formación es quien te lo transmite y las experiencias que hacen más práctico el valor que obtienes entonces lo disfruto fue mi alma mater de hecho sigo trabajando con ellos para mí fue un privilegio contarán conmigo para formar a los alumnos en oratoria todos los años y estamos ahora con los de primero de Hades una parte que me fascina y les dedico tiempo y me quedo en Valencia y lo haré siempre siempre que pueda eso me parece excepcional me han dado mucho sobre todo la mentalidad ¿has conocido a Juan Roch? sí me ha dado clase dos veces me dio una palmada en la espalda cuando hice el discurso de graduación se sentó detrás mío tenemos la foto y cuando terminó me pegó un palmadón en la espalda y me dijo molve chiquet muy bien hablado lo hizo en Valenciano muy bien chaval la gente que nos escucha y no sabe quién es Juan Roch es el dueño de Mercadona para que la gente lo escuche uno de los mayores empresarios que hay en España ¿cuál ha sido el no falta de ideas no me he imaginado por supuesto pero el mayor empresario que hayas tenido que formar ¿cuánto volumen para que la gente sepa el tamaño de estos empresarios? ¿cómo de grande era su empresa? tengo un empresario que es un CEO facturan si no me equivoco ciento y pico millones y están a punto de valer mil millones ¿y qué características necesita de ti? ¿qué claves necesita de comunicación en su punto en el que está tan elevado? hay que entender una cosa cuando tú trabajas hay dos partes como emprendedor la gente se cree que tiene que vender su producto como empresario tienes que vender tu empresa son dos cosas distintas tus empleados venden tu producto y tú como dueño de la empresa vendes tu empresa ¿y qué es vender tu empresa? comunicar lo buena que es tu empresa si os fijáis los CEOs se la pasan en eventos se la pasan en charlas se pasan el tiempo por ahí ¿por qué? porque su labor es generar oportunidades de negocio y vender su empresa al público hacer que esté en el mapa porque ha generado un sistema que hace que sus productos y servicios se vendan solos sin depender de él eso es un cambio de chip de pasar de ser emprendedor todo en uno nombre orquesta a ser un empresario tienes un sistema montado y tú te dedicas a vender la empresa que es lo que hace que tú valgas lo que puedas llegar a valer entonces ahí entra la presencia de esta gente entonces claro surgen temas como no sé comunicar muy bien me invitan a charlas porque estamos siendo una empresa muy notoria estamos saliendo en rankings estamos saliendo en Forbes estamos saliendo en tal ayuda y formamos y vamos ganando confianza y se va trabajando y luego directivos de empresas IBEX ¿cuál es el avatar que te suele venir a tus formaciones? normalmente directivos emprendedores y algún otro formador coach pero sobre todo directivos hay una amalgama muy diversa porque se juntan dos grupos primero mi forma de impartir la formación no es nada de internet no es de lo que se suele encontrar yo no trabajo el desarrollo personal yo entreno a golpes tú vienes a mi formación vas a golpes mañana vas a salir de aquí con agujetas vas a entrar y yo no creo en el amor yo creo en darte leches vas a entrar aquí y vas a decir la madre que me parió se me han pasado cinco horas volando pero que bien me ha venido bien porque esto no depende de tu estado anímico no depende de cómo te sientas no depende de cómo te sientes tú tienes que ejecutar independientemente de tus sentimientos tú eres un comunicador tú sirves a tu audiencia y da igual lo que te pase tú sales ahí y haces tu trabajo como un músico he venido y no he estado bien estos días tenía fiebre he estado enfermo y aquí estoy porque a mi audiencia no le importa que yo esté enfermo han venido aquí a reservar su tele teníamos compromisos seguimos el show sigue entonces desde esa visión tú tienes que actuar no tienes que ver ahí como me siento aquí vamos como la empresa a indicadores a métrica de resultados hay una serie de protocolos que he creado tú entras a este proceso haces A, B, C y tú tienes este output de sí o sí Sergio mañana a lo que hablabas de que Tony Robbins hacía las fotos con él y no pasaba nada vivirás un ejercicio te voy a estresar como nunca sufrirás durante ese tiempo pum 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 y saldrás con un resultado que te va a durar toda la vida dicen Fernando tus formaciones duran solo 5 horas ya pero los resultados toda la vida y eso es lo que te llevas entonces vamos a hacer 5 horas intensas y luego toda la vida te dura me gustaría aprovechar sé que bueno esto va a ser hablar de mí no del invitado pero me gustaría contar mi experiencia con los debates ¿te parece bien Juan? sí porque encima es algo que yo siempre le digo que a mí me cuesta mucho más hablar o el hablar en cámara y digo tío yo creo que los debates te han marcado mucho para luego el comunicar también fue una experiencia yo me di cuenta porque un chico que iba con él al colegio luego casualmente fue conmigo a la universidad mira y nos tocó hacer una exposición también hay que decir que yo ese media hora antes me había enterado que teníamos que hacer un trabajo entonces es lo que has dicho tú antes preparado estaba cero entonces imagínate pero o sea el otro también la tenía preparado cero pero sabía defender mejor y dije joder ¿cómo puede llegar a marcar que te hayan dado una lección así como es el debate o la oratoria desde pequeño? fíjate sí o sea a mí por ejemplo la experiencia que tengo con la oratoria y de hecho se lo recomiendo a todos los que estéis en clase aún en el colegio Fer que si quieres luego comentar tu experiencia con el mundo del debate que es un mundo un poco distinto para ti también me molaría escucharlo yo lo descubro en tercero de la ESO cuando entra mi profesora típica enrollada que siempre te ofrece extraescolares aparte de su asignatura en este caso la profesora de lengua castellana y me propone bueno nos propone a la clase que podemos hacer grupos de debate para hacer un torneo en el colegio tuviste mucha suerte sí bastante suerte la verdad de hecho lo agradezco de hecho las cosas que más me quedo de la parte de tercera edad hasta segundo bachillerato la parte de oratoria solo la parte de debate entonces hacemos grupos y ya era como algo anual el tema del torneo de debate y había nervios porque la mujer obligaba a todos a hacer un equipo de debate júntate con cuatro personas que no da igual que sean amigos o no con los que vas a tener que prepararte un tema y salir a hablar en público entonces ¿qué pasa? que esa adrenalina la experimenté el primer día de clase porque era ya cuestión de reputación era tío quiero ser el campeón del colegio para que luego la gente me diga oh sí Sergio es el campeón del colegio tal no sé qué entonces era una cuestión de esa batalla en el recreo preparamos los discursos que para la gente que no lo sepa eran los debates hay como rol por equipo está el de la presentación el de primera refutación segunda refutación conclusión así lo hacíamos nosotros y entonces cada uno tiene un rol y cada rol como tú sabrás tiene una función el presentador pues a lo mejor lo que hace es más la historia el refutador se tiene que encargar de contestar la presentación en fin yo empecé siendo presentación me pasé a segundo refutador y lo que yo más me experimenté y más me quedo de esta experiencia fue sobre todo la parte que es lo que te comentaba un poco en la comida que es la parte de que me encerraron en una jaula que es un poco lo que tú me vas a hacer mañana me pusieron en para empezar me pusieron con un traje yo nunca estaba acostumbrado a llevar traje madre mía mamá quitaré el polvo al traje del armario que lo voy a usar para algo segundo me ponen un cronómetro y me dicen no le pasa nada por el cronómetro simplemente que sepas que como te pasas 15 segundos te penalizamos 5 puntos y como te quedas 15 segundos corto te penalizamos también entonces ya era vale intenta clavarlo las muletillas como esta que acabo de hacer consisten en pues por ejemplo decir otras muletillas que existen que luego te quiero preguntar también te penalizan y con esto un montón de detalles luego como hablas al público como defiendes tu tema etc entonces a mí el ponerme en ese contexto por eso quiero recomendarle a la gente mucho esto me hizo sí o sí vencer ese miedo y después de eso el resto de experiencias como por ejemplo así hablar delante de la cámara me pareció súper sencillo entonces Fer tuve experiencias con el mundo del debate y luego después me gustaría también hablar del tema de las muletillas tuve experiencia en el mundo del debate en el CEU cuando me apunté al club oratorio del CEU cuando estaba estudiando farmacia cuando me empecé a escapar dejé de farmacia y me metí a nadie vale entonces eso fue una incursión pero estoy totalmente de acuerdo es necesario entrar ahí y de hecho trabajas muchas solidades parecidas con la oratoria el hecho de contar las muletillas medir el tiempo es verdad que son distintos roles juegas en equipo es diferente una cosa es en equipo y otra cosa ya es el otro formato donde sales a hablar tú directamente pero es algo imprescindible el poder trabajarlo de hecho es raro que grupos y colegios como el tuyo lo hayan hecho mira que vamos por España y la gente nos lo pide ¿por qué no estás en este grupo? ¿por qué? lo raro es que no esté pero claro esa profesora que tú has tenido es una profesora extraordinaria literal es decir normalmente esto ni está mal ni está bien ya depende de la interpretación al docente se le paga por hacer X horas por formar según el tipo de centros incluso hasta da igual si bien o mal tienes tu plaza luego están aquellos que quieren ir más allá pero ¿cuál es la recompensa normalmente que tiene un profesor con vocación? ¿salarios bajos? porque son bajos para la importancia que tienen no, pero tienen muchas vacaciones oye a la voy a decir una palabra tan valenciano que le den a las vacaciones que le den a las vacaciones si es lo de menos es que la gente se centra en las vacaciones que estamos formando a los futuros líderes de este país que los profesores son lo más importante que tiene España o sea en función de la calidad de los docentes tendremos a la calidad de los alumnos y la gente no se da cuenta y me pongo nervioso por esto porque es que veo que cada vez están peor pagados mal estigmatizados que la gente le señala es que tiene vacaciones es que de verdad un profesional con vocación no quiere vacaciones quiere coger al alumno darle la información formarle y convertirse en la mejor versión que pueden alcanzar o darles las herramientas para ellos y tendrían que cobrar muchísimo más pero la gente no entiende la responsabilidad que eso tiene es una inversión fuerte y esto no está pagado esta chica que haya acogido a este grupo ese experimento que lo haga que lo gestione seguramente en sus horas libres no estuvieran pagadas de forma vocacional es una cosa extraordinaria y que ha sucedido en Andalucía lo han aprobado como asignatura oh que bueno pero a quien le dan la asignatura oye tenemos aquí unos profesores ya contratados ahora hay que meter esto como optativa quien la hace optativa no esa es la cagada y entonces llegan aunque fuera obligada el claustro tú eres el de filosofía ¿verdad? sí, sí vas tú de griegos y esas cosas la das tú ¿te parece? sí o sí Juan como la típica de la tisera de la alternativa que luego te pone en una película ¿no? claro entonces se la encasquetan a una persona que no está preparada para ello que no se ha formado en detalle que no es un especialista puede tener cierto conocimiento general ayuda puede formarse un poquito pero no es su asignatura principal le han puesto el marrón por así decirlo y va a llegar a la clase y va a tratar de hacer lo que puede y buenamente puede con los conocimientos que tiene y lo entiendo entonces está también mal planteado ¿las muletillas qué son y cuáles son las más comunes y cómo podemos corregirlas? hay dos tipos tipo 1 y tipo 2 por ejemplo las es is as tipo 1 las más fáciles de eliminar con pausas naturales hay que callarse cuando vayan a hacerse inspiramos soltamos seguimos y luego están las de tipo 2 que son aquellas que suceden dentro del verbo las duplicaciones que también te suceden que son las de el otro día fui a a comer con y duplicas fui a a comer tú estás duplicando me fui a comer con con Juan estuvimos en en Barcelona ¿esa la hago también? sí ahora que la has dicho también la hago os veo traumatizados volviendo en el ave así no, no es verdad Juan ¿me dices algo? no no quiero hablar contando muletillas y luego hay varias formas pero sobre todo es callarse mañana veremos formas aceleradas de conseguirlo porque ahí es profundo no se puede hacer y rápido pero el resumen rápido es teniendo conciencia que las estás cometiendo y tratar de hablar un poquito más despacio hacer algunas pausas detrás de cada bloque de palabras aunque sea muy antinatural al principio luego vas ganando fluidez y luego verás estrategias que aceleraremos mañana en detalle ¿qué ganas tengo? de hablar despacio ¿verdad? joder madre mía yo siempre he tenido el problema Fer de que me critican ¿ves? de que me critican duplicación tipo 2 de que critican porque hablo muy rápido consejos para una persona como yo que hable extremadamente rápido y yo creo que es porque me apasiona mucho lo que hablo y me involucro mucho emocionalmente y entonces no sé como y sé que hay mucha gente que ahora estás traumatizado es que te estoy viendo la cara de muletilla estoy constantemente observando a mí mismo no puedo hablar ya se acaba el podcast ya no puedo hablar hasta aquí a través de tu Juan yo no puedo eso pasa ya esa mirada es cuando estoy con alumnos y ves que están siendo conscientes y hacen la mirada se les pierde en el horizonte diciendo la estoy cagando y lo peor es que me estoy dando cuenta y quiero seguir pero me retroalimento es una pasada sí, sí a través de Juan tira, dile algo bueno me gustaría hilar con un tema ya de la parte final y es si tuvieras que por ejemplo en este caso a tu Fer de 20 años 18 años 17 años que darle consejos de cara ya no solo a la comunicación sino en el mundo laboral ¿qué le dirías? has acertado en tus creencias trabaja más duro que nadie estate dispuesto a arriesgar todo sé muy unilateral elige una vía y vea por ella como nunca tal y como has hecho vas a renunciar a todo aprende a decir que no tal y como has hecho céntrate convierte en el mejor no pares si te entra un competidor trabaja más que él trabaja 12 horas tú 18 que él trabaja 20 tú no duermas me ha pasado factura aviso a nivel salud pero ahora puedo equilibrar es más fácil equilibrar cuando ya estás bien en una posición que equilibrar en el inicio ¿pero piensas que siempre tiene que haber una parte de trabajo muy muy duro de 12 14 15 fíjate que es una cosa que estoy viendo porque cuanto más hablo con personas del ya te digo del mundo empresarial del mundo directivo y también con emprendedores digitales he hablado con muchos todos ellos a la hora de desarrollar todo el crecimiento han sido muy desproporcionados incluso dejando de lado a sus familias y tomando decisiones de cortar relaciones por lo sano porque es bastante difícil tener muchas pelotas en el aire y controlarlas todas claro hablamos de cosas que son muy extraordinarias muy fuera de lo común la gente está acostumbrada al mix al balance y cuando ve que consigues unos resultados te señala porque se ven incapaces de hacerlo porque en el fondo para que ellos simplemente puedan empezar a hacerlo han de renunciar a todo has de ser muy unilateral esto lo habla mucho Tim Cook el CEO de Apple dice ¿tú tienes vía personal? no trabajo todo el tiempo bastante con que saco tiempo para ir al gimnasio es una persona que es empleada una excepcional un tío laboral ¿qué quieres? y muchos con los que hablo han tenido un foco abismal trabajando unas cantidades un foco un desarrollo un proceso que una vez han llegado a un punto en el que dicen suficiente ahí es cuando dicen oye ¿por qué no le doy la vuelta? ¿por qué no trabajo lo que dicen la rueda de la vida? ¿por qué no empiezo a trabajar las otras patas de la silla? la familia la salud y entonces ahí es cuando te estancas o te hace un clic que es lo que buscamos ahora es cómo poder aumentar todavía apalancándote los recursos que ahora dispones para crecer de manera inteligente porque se puede claro que se puede sin embargo sí que hay una tendencia del foco o lo que he vivido yo pero es algo que he vivido yo es algo que he hablado con otras personas y todos absolutamente todos tienen en común incluso los que te dicen que tienes que tener una vida equilibrada fueron totalmente desequilibrados en su crecimiento no es fácil vivimos en un país donde somos el enemigo el rico el expoliador el que maltrata el que latiga Sergio ¿tú tienes empleados? colaboradores vale pues entonces te latigas tú pero yo que tengo empleados según España yo estoy latigándoles todo el día y me latigo a mí y no nos lo ponen fácil ¿sabes lo que se atarda en constituir mi empresa? un mes y medio un mes y medio con todas las trabas además los problemas físicos es decir guau hay que ser muy trabajador ¿piensas que España es un país es un terreno complicado para cultivar emprendedores? sí y luego menos mal que tenemos personas admirables y que respeto vamos adoro como Juan Roch que dedican tiempo, energías y dinero para potenciar el emprendimiento en un país antiemprendedor y con políticas que cada vez tiran piedras contra el tejado no es normal pero no da votos no no somos mayoría no lo seremos hay más personas viviendo hoy en España del erario público entre pensionistas funcionarios personas que perciben ayudas que personas del sector privado ¿cómo se come eso? deuda entonces estamos en una situación muy compleja muy compleja ahí ya se lo dejo a los expertos pertinentes que bastante trabajo tienen no son los políticos de los que hablo esos no van a perpetuarse pero el tema es ese las personas que emprenden en España es porque adoran lo que hacen porque tienen un propósito y porque ven que España dentro de lo que cabe es el país con cierta proyección país hispano con un buen nivel de ingresos dentro de lo que cabe rendimiento es así pero no es fácil nada fácil nada nada sales fuera y eso sí bueno así me gustaría lanzar el mensaje de que tomen responsabilidad de su vida de que tú y yo hemos nacido en un entorno así que somos los enemigos pero que aún así hemos dicho no no es que primero van nuestros ideales nuestras creencias nuestros principios y queremos emprender entonces animamos también y aprovechamos a lanzar ese mensaje de que no te sientas apartado de la clase no te sientas fuera de esa sociedad que te dice que seas un trabajador si te apetece a ti emprender y te apetece que tienes una misión dentro de ti aquí tenemos tres personas que te vamos a animar a hacerlo Fer libro favorito que tengas muchos va por etapas lo poco que te estoy conociendo veo que eres muy lector ¿verdad? Muchísimo libro cliché que me hizo un clic fue el de Padre Rico Padre Pobre mítico libro muy muy bueno sobre comunicación las 48 leyes del poder espectacular pero recomendadísimo a todos que es descubre el arte de hablar en público de Fernando Miralles una cosa excepcional el autor es guapísimo un tío espléndido y da unos consejos apasionantes vamos no he visto yo no no como lo conozcáis vamos os tiráis a por él es una maravilla y persona que probablemente la mayoría de personas no conozcan y que merece la pena investigarlo por su historia por su lo que sea me darías que pensar no tengo una respuesta clara porque iría a los tópicos pero este tipo de preguntas requieren de algo más de pensamiento para dar a alguien de calidad no te sabría decir a alguien bueno pues vamos a cambiar la pregunta ¿quién te ha ayudado a ti? o sea la persona que has dicho vale esta persona me ha inspirado muchísimo en la persona que soy ahora mismo eran muchos fíjate es que tenemos por ejemplo a mi abuelo un tío luchador montó su farmacia estuvo peleándolo no le fue nada fácil muchos sacrificios mi madre como la levanta como trabaja mi padre como se deja el corte inglés en un puesto bueno para montar su pequeña empresa de limpieza y pelear como puede entonces yo aprendí de ellos toda la parte de la residencia empresarial al punto en que han dado su vida y trabajan por ello y lo han conseguido me ha inspirado una barbaridad de cada uno de ellos muy cercanos a partir de ahí otra de las eminencias que a mi me ha ayudado es Juan Roch el haberlo tenido de profesor el habernos enseñado el modelo de calidad total en la escuela y luego como a través de las otras personas lo han ido implementando profesores como Jesús Ruiz ahí en la escuela también que me enseñó toda la parte fue mi primer mentor al uso fue mi primer cliente una persona que admiro le tengo un cariño excepcional pero no es un personaje público es una persona un consultor de recursos humanos trabaja en Alehop multinacional y de todo de este tipo de personas que no son públicas son las salvo Juan Roch son personas que me han ido sumando me han ido aportando pero claro la gente no va a poder conocerlas ni inspirarse piensa que vengo más del mundo tradicional que del mundo internet ahora estoy entrando más al mundo internet a pesar de compartir mucho vídeo siempre he sido muy ermitaño y a esa hora con la parte del emprendimiento cuando sí que ya me relaciono más pero no conozco no ha habido nadie ningún gurú de internet ni nadie que haya compartido información que diga gracias a este estoy no nos ha habido distintos profesores distintas enseñanzas que me han forjado paso a paso yo ya la última pregunta que es un poco ya por curiosidad no por otra cosa ¿cómo de escalable es un negocio en el que tu cara es la protagonista y tú eres el experto en eso? no es escalable es todo pura pasión sí señor hay que tener una cosa clara yo moriré dando clase Juan compite contra eso claro si yo me muero mañana estoy feliz estoy haciendo lo que me apasiona esto es lo mío no es esto no es la fama no es el dinero es esto el dar clase el hacer que cada alumno que ha salido por la puerta por ejemplo ha habido uno hoy que me decía enhorabuena Fernando wow fascinado y todo el tiempo con preguntas complicadas y ha salido enamorado eso y el que se vaya a su empresa comercial farmacéutico y lo aplique wow o un alumno que me envía un mensaje el otro día y me dice Fernando lo estoy aplicando ya hablo solo un 20% ya estoy hablando desde la perspectiva me está encantando es la mejor clase de todo el trimestre gracias el haberle podido sumar y que este chiquillo de primero de AD tenga la oportunidad de entender cómo funciona la psicología de la audiencia saber qué decirle cuándo y cómo eso no tiene precio para mí eso es lo que me mueve lo que pasa es que es raro encontrar gente así ya os lo digo en este sector para la gente que nos esté viendo cómo se pueden formar contigo tienen que llegar con un nivel muy alto desde lo básico desde lo básico tenemos el taller las bases de hablar en público son los básicos luego tenemos el taller de persuasión y manipulación de audiencias donde hablamos un poco de lo que íbamos generando hype aquí que es oye todas las fases lo que pasa es que es largo de explicar donde tú pasas de una audiencia de un plano A de creer A a creer B con una estructura programada cómo hacerlo y sobre todo cómo lo explico en el taller de forma ética que ya me conocéis como soy yo soy muy ético siempre considero que el orador es el culpable hay muchos vendedores que dicen no, no, no es que el comprador tiene parte de la culpa bueno si tú sabes que lo que estás vendiendo es malo porque lo vendes si tú sabes que lo que estás vendiendo no es lo que prometes y encima aplicas estos sesgos 1, 2, 3, 4 para hacer una venta coercitiva chico lo estás sabiendo el culpable eres tú tan malo es tu producto o servicio que necesitas aplicar todo este tipo de estrategias no hablo de las sanas no hablo de una escasez real 16 alumnos 50 en una conferencia en una formación más larga o por ejemplo tener unas plazas limitadas oye que es bueno decir te voy a dar un bonus si lo compras antes del día X ¿por qué? porque oye es lícito antes de darse el dinero me permite financiarme y de premio te doy esto todo eso es lícito ahora falsas plazas gente que dice no, te lo he vendido ¿me puedes añadir una silla? va que sé que es un truco de marketing todo esto son praxis que hacen que la audiencia tenga los lanzamientos vayan rápido ayayayayayay que me quedo sin normalmente suelen ser cosas generadas de la nada pero hay gente que lo hace muy bien hay muy buenos profesionales aplicando estos sesgos y otros incluso que han llegado a estar denunciados y si no Tamayo tiene muchos documentales al respecto de forma divertida en sus programas vale Fer antes de acabar me gustaría hacerte una ronda en la cual yo te voy a decir una persona muy conocida que habrás visto seguramente y analizamos destripamos brevemente sus claves comunicativas ¿te parece bien? me parece perfecto vamos a empezar por una persona que yo creo que todo el mundo conoce pero que tiene una forma de hablar peculiar y es Víctor Coopers Víctor Coopers es muy buen comunicador con un detalle tiene su forma particular a nivel de técnica puede mejorar le falta por supuesto corregir las muletillas mejorar temas de movimiento pero él lo comunica en sus formaciones o en sus conferencias no es un experto orador se dedica a transmitir un mensaje de psicología positiva entonces el mensaje le prima y sobre todo él tiene una peculiaridad que es que su foco es motivar vale y lo consigue yo he ido a sus formaciones a sus charlas y tú sales de ahí conoces los detalles una persona que ha comunicado mucho en redes no él pero le han comunicado mucho a través de redes sociales sus mensajes y llegas y te van sonando los vas encontrando pero siempre te llevas un par de detalles chulos en cada charla son bastante novedosos pero es que da igual lo que te cuente tú sales de ahí motivado por la forma que tiene de hablar fíjate combina el tono agudo con la velocidad y el tono nasal y tú sales de ahí motivado porque el tío se pone a hablarte así y da igual de lo que te hable te digo oye que tenemos aquí unos geranios estupendos Juan vamos a hacer un cultivo pues si tenemos un cultivo vamos a verlo del siguiente modo y hay que verlo con ilusión Sergio con ilusión y hay que hacerlo con serenidad porque las cosas las cosas que valen la pena hace mucha gracia hacer la imitación pero eso sí claro te da igual de lo que hable te habla de un modo en el que te está energizando tú estás ahí necesitas acción y tú sales de ahí a plantar geranios y no has visto un geranio en tu vida quieres hacer cosas es verdad dentro de lo que cabe es una persona de mucha acción y luego están otros oradores que son mucho más tranquilos como es el caso de María López Oput que es un contraste radical tío con un tono más tranquilo te habla de este modo y te sube y baja y te hace esto pero claro entras en un redescubrir tu ser y tu forma vital claro porque ese tono ya transmite reflexión mucha más reflexión claro y ahí conecta de distinta forma he tenido la oportunidad de escucharle y cuando estaba en el escenario María Alonso y yo estaba escuchándole él conectaba más con la gente mayor de ese lugar en ese momento concreto que con la gente joven y tengo varias teorías ese día tuve a hacer dos conferencias la primera fue una hora más pronto a esta que vivimos solo una hora una hora antes claro tuvo muy poquito margen de diferencia y después tuvo la otra charla era la misma entonces claro duplicar un mensaje la gente dice no pues es lo mismo pero no es lo mismo si lo haces el mismo día lo cuentas a un grupo y si ese mismo día lo haces a otro psicológicamente te crees que es el primero todavía entonces como que estás replicándolo estás buscando las bromas que te sirvieron pero si lo haces al día siguiente ya es otra cosa porque tengo talleres en los que imparto las bases un viernes las bases un sábado y el taller de persuasión y manipulación el domingo y repito el taller y no hay problema pero cuando estoy en escuelas de empresarios como en el que tengo una clase de primero A primero B segundo tercero las que sean en distintos órdenes es un día la misma hay un momento en el que yo no sé lo que he dicho en una lo que he dicho en otra y no sé si os acordáis los profesores que llegaban al aula y decían oye no sé si os he dicho aquí esto y yo pensaba que tontos es su único trabajo aprendérselo y saberlo claro ahora que estoy en la otra perspectiva es que difícil es saber exactamente lo que dices en todas cuando lo que quieres es dar 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 y a veces sabres cosas que salen un poquito del temario pero que refuerzan un punto abriendo el tema de Mario Alonso Butch hay una cosa que te quiero preguntar a ti que eres experto en esto hasta qué punto le favorece a él el usar términos tan intelectuales a veces me cuesta seguirlo es decir yo a veces pienso y digo me hace sentir tonto un lenguaje un vocabulario que digo yo lo que sé de español me siento como básico ¿qué piensas al respecto? hay varias cosas y aquí médicos que estéis escuchando esto viendo esto ponedlo en los comentarios porque tengo la suerte de trabajar con muchos médicos vienen a formarse conmigo y hay algo que tienen en común y ellos mismos lo dicen tienen el ego gigante se aman les encanta hablar para ellos por ellos mismos no digo que Mario Alonso lo esté haciendo lo digo porque es una condición del médico que son personas y entre ellos vamos es una pelea continua luego se cubren pero entre ellos odio total por la parte de la competitividad entonces ¿qué sucede? a Mario Alonso le prima como conferenciante su autoridad vivir de su inteligencia vivir de sus títulos vivir de que es doctor si no perdería esa base de refuerzo esa credibilidad esa reputación esa autoridad ¿por qué te escucho caballero? ah porque soy médico soy doctor he hecho estos estudios esta investigación ah pues claro hablamos de un tema que es el cerebro humano la psicología desde la medicina entonces necesita compartirlo luego desde mi punto de vista lo ideal habría sido rebajar el lenguaje o hacer educación es decir si tú lanzas un término complejo y sabes que tu audiencia no está conformada por médicos chico no sé cuántos la bradicardia ¿esto qué es? son las pulsaciones bajas a partir de un dal entonces de algún modo ya estás educando a la audiencia que es un poco lo que pasa ahora en los mundos cripto y blockchain no vamos a coger la blockchain en la cadena TRC y tú dices oh yes no sabes si contestar en inglés en valenciano en castellano no se sabe entonces ese es el tema pero ¿qué se hace educación? ¿blockchain? ¿cadena de bloques? ese sería el punto importante pues si no es verdad que vas a desconectar ¿con tu experiencia de oratoria? si tuvieras que decir el mejor presentador de televisión no veo la televisión no te puedo decir ¿y el mejor youtuber o streamer? tampoco consumo vale pues te voy a decir otro nombre que seguro que conoces Tony Robbins ¿has podido escuchar alguna charla suya? sí vale ¿qué te parece como orador? porque al final es un problema no no es excepcional al final lo que hay que ver es el resultado del orador a nivel técnico podemos pulir cosas tiene las manos en el bolsillo se va por la audiencia y hace sus cosas menos mal que tiene las cámaras a nivel técnico tiene cosas que puede mejorar sí micro detalles tiene un abanico y una experiencia envidiable una capacidad de transformar a la gente en ese momento que eso es lo que nos tenemos que centrar ¿no? en micro detalles la voz que tiene el uso de las pausas que mide que mide un montón mide un 95 sí, sí evita hacerle caso un tío que te mide un metro noventa te lo diga en grave y te lo dice así bien fuerte y dice no, no luego usted le diga mi cartera ahí directo no me robe pero es así es muy bueno es muy bueno pero lo decía fíjate un desbalanceado no sé si él tiene una vida balanceada ahora pero él lo cuenta en sus libros como en sus veinte hacía tres convenciones o tres conferencias en público al día madre mía y él lo cuenta estuvo años hablando en público decía yo quiero hablar en público y hacerlo de maravilla ¿cuánto habla la gente normal? ¿una vez a la semana? muy bien ¿cuánto hablan los mejores? ¿una vez al día? muy bien pues yo tres al día claro y lo dice no sé en qué libro lo escuché lo escuché en un audiolibro pues tiene sentido y estuvo durante la primera veintena de su vida pum 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 un despropósito un despropósito desbalanceado es imposible estar trabajando tanto y luego hacer lo que hace ahora ahora bien una vez te posicionas como Tony Robbins ya empieza la rueda de la vida el equilibrio que muchos viven vale otra persona más Gary V ¿lo conoces? sí es muy curioso su forma de comunicar y de hecho a mí me gusta bastante pero sé que tiene ciertos matices ¿qué opinas tú? Gary V es exactamente eso como te decía Sergio Sergio it's all about compassion Sergio it's all compassion and empathy it's empathy don't run todo es tu tiempo y luego se va a tonos super agudos super agudos super agudos y te lo corta y luego cambia y dice what do you know about? exactamente justo y empieza a jurar ahí a hacer todas las palabrotas del mundo are you fucking kidding me right now? se hace de este modo y se coge así and you know no es muy bueno es decir ha cambiado la industria se ha puesto se ha posicionado ha ayudado a muchísimas personas tiene sus vicios de no verbal pero no para manos en los bolsillos y tiene una estructura de charlas que a mí me fascina me fascina es el primero que coge sus conferencias y te dicen ¿cuánto vales Gary? 100.000 dólares por conferencia no es poco no es poca cosa joder te he contado y Gary no se la prepara vale ¿por qué? porque Gary llega al escenario y dice a ver podría contaros un rollo pero lo que más os va a ayudar es ¿qué queréis? venga hora y media de preguntas y respuestas pum toma valor a la audiencia y no se calla nada total entonces llegas tú oye pues Gary ¿cómo harías? pum melón abierto y entonces se pone tú, 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 tú siguiente tú tú, 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 tú todo su discurso es ese al principio sí tenía sus conferencias preparadas pero no hay nada que sea más de servir a la audiencia Gary es de los que más sirven a la audiencia total es verdad que tiene su ego tiene su ego pero sirve mucho a la audiencia muchísimo llega y dice ¿qué creéis? ¿qué os hago? ¿qué os doy? ¿cómo puedo? y no para no para no para manos en los bolsillos ¿sí o no? no no a menos que no quieras conectar vale University of Central Florida saca un estudio en el que cojan a profesores y les hacen hablar con los brazos abiertos la corporalidad abierta evitando lo que hacen los profes de cruzar los brazos la mano en el bolsillo y que se la dean a los Brad Pitt total mirando una esquina incluso se ponen a reflexionar mirando al suelo diciendo wow soy el tío más sexy del mundo y menuda derivada te voy a enseñar ahora es una cosa excepcional pero lo que hay que hacer es conectar con el público cogieron a estos profes corporalidad abierta y luego cogieron a estos mismos profes y dieron las clases con la corporalidad cerrada con una cosa chulísima resulta que los alumnos que recibieron las clases con la corporalidad abierta sacaron sustancialmente mejores notas que los que recibieron la corporalidad cerrada fijaos en los políticos cuando suben el salario mínimo apertura oh yes salario mínimo las pensiones pero si vamos a tener que ajustarlas a la baja o hacer recordes manos cerraditas posicionamiento claro el discurso de Fernando Simón no era bonito pasillo cerrada echar un vistazo total para que lo analicéis entonces manos cerradas oye no significa que de pronto tu mensaje no se escuche no no va a llegar pero menos palabras más sonantes o tacos tiene su uso por norma general es bueno no aplicarlas para gente joven por ejemplo en colegios en centros universitarios me gusta meterlas porque es un tabú tan grande en su vida que de repente dices joder el otro día le dije a tomar por culo y te ponen unas caras de y se miran entre ellos ha dicho un taco y dices por dios pero si veis cosas peores en instagram o sea es así pero fuera del contexto les choca y que sucede que pum otra vez reconectan 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 no lo abuses no abuses de ellos si tienes que elegir entre hacerlas o no es mucho mejor no hacerlas no pasa nada pero de vez en cuando un ostras un hostia un joder puntual hace que a la gente joven les revive es verdad que con gente más mayor por la cultura y educación que han recibido donde en la tele no se dicen palabrotas salvo un sálvame que eso es otra cosa pero en la televisión más tradicional presentadores no han recibido palabrotas la educación formal y la gente más joven ya los youtubers sí a patadas y muchísimas el chocas bueno una palabra otra tras otra claro porque que te parece la comunicación del chocas a mi me parece un genio porque ha vivido muchas polémicas y ha sobrevivido me parece un gestor de la polémica y del drama excepcional y valdría para asesor del gobierno es decir no todo el mundo lo de Kathy Bipi el twitter fake donde le cancelaron 80 sigue ahí ha sobrevivido a eso total ha sobrevivido a que él mismo se metía para insultar a otros total como lo ha hecho pum hace unas explicaciones de las polémicas que ha tenido los vídeos polémicos va una a una a una a una argumenta 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 y lo mejor no es que tengas razón o no es que al final consigue que la audiencia no medio entienda su punto pero luego está la constancia de que no para de hacer las cosas y sigue ahí él enfrenta al melón y lo que tenga que ser será y luego comenta y Bahianos y Bahianos es muy bueno sobre todo por la parte intergeneracional parte que tiene la voz grave es muy integrador es muy positivo en la comunidad consigue cautivar a todas las audiencias heterogéneas tanto gente joven como gente mucho más mayor se llama de las campanadas y todo imagínate es el único y además lo sabe y colabora y sobre todo tiene cero ego que eso es importante en este mundo total es importante porque a medida que vas creciendo en redes tú te crees en el mejor te crees en el amo pero en realidad hay que hacer un Ibai ahí está donde está porque es quien organiza todo y luego ves un vídeo y esta vez me has callado a gusto disfrutando de todos me gustan los otros siendo los protagonistas pero Ibai tú 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 como Warren Buffett en la inversión no llama la atención pero oye poco a poco al 5% anual el tío va sacando de tres uno más para acabar a una persona que se te ocurra yo le quería preguntar antes por quería sacar el tema de Matías Pratt pero como has dicho que no ves la televisión no tienes ni veo la tele soy muy vale aprovechando de Matías Pratt telediario promter me acaba de venir a cabeza promter sí o no porque yo trabajo con clientes que tienen que crecer su marca personal y hay algunos que les viene muy bien el promter porque si no se tirarían una hora y media para grabar un vídeo explica lo que es vale el promter es lo que usan con el pedal los del telediario o hay directamente unos que te pones un vídeo que se ven bueno en fin el promter es un cacharro con el que tú puedes mirar a la cámara y leer un texto ya está entonces una vez explicado lo que es el promter ¿qué te parece a ti como herramienta? muy buena ¿te parece buena? claro porque no al final porque no llegas a conectar sí 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 depende Matías Pratt conectas es decir no sigo a la televisión al punto de poder analizar a Matías Pratt pero es un presentador o Vicente Valles conectan y luego ves los vídeos y no parece que estén leyendo depende del uso que le des es decir al final las herramientas de este tipo están diseñadas para adaptarse a cada quien a mí no me gusta tanto me gusta ser más natural lo utilizo de vez en cuando claro que sí ¿por qué no? cuando a veces tengo que grabar muchos anuncios de una donde vamos a promocionar por ejemplo el evento en México y en Chile hemos grabado son muchas fechas son distintos días pum 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 pues oyes hacen un prompter lo lees es sencillo claro pero le das tu toque muy natural pero es para no olvidarte de algunos puntos cuando vas a lo mejor con tiempo rápido eso en mi caso aunque a mí me encanta tener cierta naturaleza y flexibilidad pero ¿qué pasa a una persona que empieza? pues es buenísimo para un guión o para depende no es malo no hay nada es una herramienta vale perfecto ni es hacer trampas ni no es hacer trampas es lo que es al final no es la empresa no estás compitiendo con nadie es contigo utilizar inteligencia artificial para tener ideas de vídeos en tu caso es trampa o no es una herramienta que te va a impulsar claro si te permite avanzar más caray mejor para la gente que te sigue totalmente no es trampas bueno muchísimas gracias Fer eres un auténtico genio de hecho tengo que decir chicos que Fer habla o sea y explica y forma acerca de comunicación ya está aquí más de una hora con nosotros sin bueno no estoy escuchando ninguna moletilla te he escuchado hablar perfecto fluido que barbaridad así que te quiero dar la enhorabuena y te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros y espero que haya estado a gusto está a gustísimo además bienvenidos a clase habéis estado es curioso me gusta el formato del podcast porque hemos montado aquí el podcast en la clase que mejor lugar para poder compartir todo esto ¿puedes decir alguna red social donde puedes empezar a seguirte y conocer a lo que haces? por supuesto claro ahí tenemos en TikTok Instagram sobre todo vale ahí donde quieras o en YouTube también en la descripción por supuesto donde más publicamos es en YouTube y en TikTok hay tres vídeos al día con frecuencia y luego en Instagram uno perfecto genial pues muchas gracias nos vemos la próxima chicos adiós gracias